Primera parada del día y aquí me tienen, en el stand de Fadesa. A mi derecha tengo a Juan Riestra, es el director comercial de Fadesa. Juan, muy buenos días. Buenos días. Y ante todo muchísimas gracias por acceder a estar aquí con nosotros este ratito. Gracias a vosotros. Y bueno, pues yo si te parece, pues comenzamos. ¿Me cuentas qué es lo que podemos encontrarnos aquí en Fadesa? Pues mira, aquí en Fadesa puedes encontrar una variedad fantástica de productos. De hecho hemos dividido el stand en las diferentes categorías. La primera es producto de Madrid, ya que es el Sima y es el Salón por Excelencia de Madrid. Como veis tenemos las distintas promociones, Colmenar, Villanueva, La Cañada, Ilescas, Orche y los comerciales especializados en Madrid. Tenemos también vivienda de WPO, que está teniendo muchísimo éxito en este salón y una pantalla donde proyectamos los vídeos de las diferentes promociones. Después ya pasamos a nuestros diferentes productos. Primero hemos dedicado esta zona a playa. Entonces como ves, bueno, tenemos por toda la costa española y nos hemos centrado en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Galicia. Tenemos todo tipo de productos, desde promociones pequeñas a grandes, llamamos resorts, con campos de golf, todo tipo de instalaciones, centros comerciales, hoteles, porque Fadesa se caracteriza por sus grandes proyectos. Entonces tenemos una oferta muy completa. La verdad que por todo lo que podemos ver aquí en el stand, pues como tú bien dices, la oferta es muy amplia. Sí, después pasamos a la zona de golf, porque ya como os digo, el golf lo consideramos una parte vital de nuestras promociones de lo que es segunda residencia. Y como ves, tenemos Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Madrid. En este momento tenemos nueve campos de golf y 22 más en construcción. Y como ves, estamos muy enfocados y dedicamos una parte especial del stand al golf y a sus practicantes. Y aquí, Juan, bueno, pues tenemos también, veo ya muchas montañas con nieve, ¿verdad? Sí, esto es quizá la parte más novedosa, que estamos dedicando al esquí. En este momento tenemos Pirineo Catalán, Pirineo Aragonés y Sierra Nevada. Sierra Nevada, bueno, es una promoción situada en Granada, pero Pirineo Catrán y Pirineo Aragonés son promociones hechas por Fadesa, que tienen tanto esquí como golf, y están pues destinadas a un público que pueda aprovechar vacacionalmente los dos deportes. Y luego al fondo, aquí al fondo ves que tenemos una parte internacional. Hemos destinado lo que es, y si ves que tenemos, nosotros estamos presentes en 13 países, pero al stand del Sima nos hemos centrado en Francia, donde tenemos en París y en la región del Gón Alpe, tenemos México, que lanzamos los productos ahora, dentro de tres meses, en el Pacífico, tenemos Rumanía, que es un país también nuevo, en Bucarest, y tenemos Bulgaria, que también vamos a estar en Sofía, en la capital, que también con un producto nuevo. Y si vamos al final ya del todo, como ves, el stand está concebido para hacer un recorrido por todos nuestros productos, pues te lleva a dar la imagen, la visión global de todos los puntos en los que está Fadesa. Como ves, también tenemos Marruecos, aunque no hemos dedicado un espacio especial, tenemos promociones en Marruecos, tenemos en Casablanca, tenemos en Marraqués, tenemos en Ceuta, tenemos al lado de Melilla, que es un producto que está teniendo muchísimo éxito, y pues las que hemos ido viendo, además de México y República Dominicana. Juan, ¿y cómo está el metro cuadrado en Fadesa? Pues como ves, como es, tenemos muchísima variedad de productos, pues hay mucha variedad. Tenemos desde productos muy baratos, prácticamente a 600-700 euros metro cuadrado en los países del este, a un producto más caro, como va a ser el producto mexicano, o como puede ser el producto de una gran ciudad como Madrid, pues bueno, pues que se puede ir a los 4-5 mil euros metro cuadrado. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, Juan. Y nada, pues desde aquí decirles que si quieren saber más del precio de estos metros cuadrados y de todas estas fantásticas promociones, no lo duden, aquí en el pabello número 8, el stand de Fadesa. ¡Gracias! ¡Gracias!